Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Pinguinitos y pingüinitas, ¿cómo estamos? Espero que todos estamos muy bien, estoy con... ¡Ale, hola! Madre mía, chicos, pingüinitos y pingüinitas, estamos otra vez en el nuevo videíto, todo hermoso, todo precioso, todo, todo Timo, todo Timo ¿Cómo yo? No, 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 como yo No, como tú no, como yo, yo soy lo más hermoso del mundo A ver, a ver, a ver, ¿qué color es más bonito, el tuyo o el mío? A ver, pingüinitas El mío, obviamente Pongan en los comentarios quién es el personaje más lindo, ¿vale o yo? Obviamente van a decir que yo voté por mí ¡Hala, hala, hala! ¡Pareces un presidente, vete por mí, vete por mí! ¡Chicas! El día de hoy vamos a jugar las super motos ¿Se acuerdan del video anterior donde Morita tenía una moto súper rápida? Pues hoy vamos a tener esa moto pero en diferentes colores, diferentes modelos, diferentes motores ¿Motores? ¿Motores? ¿Qué es eso? Diferentes motores y todas las cosas Así que ¡empezamos! ¡Meme, meme, meme! Ven por tu arco, ven por tu arco, ven por tu arco, ven, mis flechas Te regalo esto, Timo, te regalo, una cajita No, 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 no quiero, no quiero Ven, ven, ven ¡Dale! A la una Espera, espera, que voy a botar la cajita Ya Pero que aquí tienes un coso de lava ¡Ah, es cierto! ¡Esperame por la cajita! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué amigo más tanto! ¡Qué amigo me entiende! A ver ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Eres muy intenso! ¡Ya me entiende! ¡Vuela! ¡A ver! ¡A ver! ¡Wow! ¡Hola! ¡No salió nada! ¡Wow! ¡Que no sale nada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso es verde! ¡A ver, Timo! ¡Eso es verde! ¡No, eso es negro! ¡Y esto es verde! ¡Va, va, 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 va! ¡A ver, ¡guela! ¡Una moto negra! Mira, esto es una moto negra, también, y la voy a poner aquí. En mi lado. ¡Ah, es cierto! ¡Ahí está! ¡Va, ayo, 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 ayo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A ver! ¡Amarillo! ¡Va, va, 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 vamos, vamos a la amarilla! ¡A amarilla! ¡A amarilla! ¡A ver! ¡Naranja! ¡Mi color favorito! ¡Una moto naranja, compañero, madre mía! ¡A ver, voy, 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 voy! Yo te voy a ganar, yo sé por qué te lo digo No, no, no Temo, ¿no te acaso dar cuenta de algo? ¿Qué? Las dos motos son iguales pero de distintos Ah, bueno, sí, tú lo dijiste Son iguales pero de diferentes colores y estilos y motores Rojo, rojo, rojo Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver, a ver qué sale ¡Azul! ¡Como tu color! Es cierto, una moto azul como mi color, compañero ¿Habrá una moto como tu color? Yo espero que sí Donde no haya, me tiro acá No, no te tires, compañero, tú eres de los buenos Dale, dale, ven, ven ¡Ah, me he caído! Me caí, me caí, me caí ¡Sóplame, súplame! ¡No, me muero! Pero ya muérate de una vez Mira, es que soy mortal Madre mía, eres inmortal Ven, dale, dispara con fuego, dispara ardiendo Vamos, con el... Vamos, el verde ya tú lo tienes Marillo, compañero, espérate ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, compañero! ¡Azul, azul, 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 azul! A ver qué te sale, a ver qué te sale ¿Este es mi color? ¿Este? No, eso es como un verde muerto ¡Hala! Verde muerto Es un verde muerto Mira, 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 se va a acostar en la moto ¡Sí, tu suerte! Pero la moto va acostada Va en el piso ¡Vuela! Es que quiero sentarme ¡Vale, ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ay, he estado llorando! Tú vas a seleccionar una moto mía para votar Y yo voy a seleccionar una tuya para votar ¿Cuál quieres? Ah, yo quiero votar la más fea Que es la azul ¡No, no, no, no! ¡Pero qué es! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, pues yo voy a votar La, 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 la cosa esta Que... ¿Por qué? ¿Por qué se... ¿Pero cómo? ¿Cómo la votamos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué? Siento que matamos dos motos A ver... ¡Aaah! ¡Verde! ¡Verde! Es que realmente siento que matamos dos motitos poquititas ¡La abro por ti! ¡Ay, mira eso! ¡No! ¡Qué hay! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué me dejo sincero! ¡Mira dentro de moto! ¡Es mía! ¡Timo! ¿Qué? ¿Podemos negociar? ¡Ahora podemos negociar! ¡Eso iba a decir! ¡Te la cambio! ¡Ahora vamos a ver qué te sale! ¡Y si te sale algo lindo te lo cambio! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y cuál es! ¡Ah! ¡Es para disparar! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A ver qué te toca! ¡Morada! ¿Ese color te gusta? ¡Ah! ¡No! ¡No es un buen negocio la verdad! ¡A ver, a ver! ¡Te tiene que gustar! ¡Es verdad que falta otro! ¡Que falta el último! ¡A ver! ¡Azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que queda solamente el amarillo! ¡Ojalá sea un color bonito! ¡Si no, no te cambia nada! ¡Ay! ¡Otro color! ¡Otro color timo! ¡Otro color timo! ¡Otro color timo! ¡Ya sé qué moto te voy a agotar! ¡Qué moto, 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 moto! ¡Qué moto, moto, moto! ¡Dale, dispara! ¡Una moto! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡A ver qué te toca! ¡Abre, abre, abre! ¡Otra vez! ¡Ya no tengo mi moto! ¡Ya no tengo mi moto celeste! ¡Pero por qué no tiene moto celeste! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te hago un cambio! ¡Hay que sacar esa naranja por un lado! ¡Porque esa naranja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, bueno! ¡Y esta para un ladito! ¿Qué me ibas a botar? ¡A ver! ¡Puedo hacerte un negocio! ¡A ver! ¿Qué color te gusta más? ¡Tengo esta morada! ¡Y tengo esta negra! ¡A ver! ¡Primero voy a botarte esta! ¡Ahora que se quema! ¡Pero y por qué! ¡Tú bota la que quieras! ¡Tú bota la que quieras! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡El negocio es que yo te doy esta! ¡Y tú me das esta! ¡Te das cuenta que tú te vas a hacer con las mismas motos que empezaste! ¡Hala! ¡Es cierto! ¡Y! ¡Ahora tú quedas con la naranja y la sien! ¡Ahora tenemos que decidir cuál de las dos borrar, compañero! ¡Yo te voy a borrar esta! ¡Vamos a decidirlo! ¡No! ¡Esto vamos a decidirlo con una batalla! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Deja las motos ahí! ¡A ver! ¡El que gane le borra la moto favorita al otro! ¡Y el que pierda! ¡Pues va a perder! ¡Y va a perder! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Espérate! ¡Ese es azul! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ok! ¡Equípate! 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 ¡Yo porque soy rojo! ¡Porque di! ¡Mira! ¡Vuela! ¡Tengo una katana! ¡Soy un ninja y también tengo una katana muy chiquita! ¿Por qué la katana es chiquita? ¡Eso parece una espada! ¡Parece un cuchillo! ¡Ok! ¡Ale! ¡El que gane! ¡Vale! ¡Se queda con su moto favorita y le mata a la favorita al otro! ¡Vale! ¡Empiecemos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Toma! 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 ¡Espérate! ¡Que no baja nada! ¡No baja nada esto! ¡Espérate! ¡Difículti! ¡Espérate! ¡Déjame recargar vida! ¡Espérate que me muero! ¡Espera que recargo mi vida! ¡Espera que recargo mi vida! ¡A ver! ¡Ya están! ¡Difículti! ¡Puse dificulti 1! ¡Vamos a poner dificulti 3! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Timo! ¡Otro es tuyo! ¡Aquí es tuyo! ¡Aaah! ¡Un zombie! ¡Pero yo tengo que ganar! ¡Yo tengo que ganarte! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Toma! 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 ¡Timo! ¡Esta pelea va a durar 3 años! ¡No! 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 ¡¿Por qué? ¡No! 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 ¡Me mata! ¡Espérate! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ya! ¡Ya puedes quitar todos los animales! ¡Ven por acá! ¡Me ganaste tú! ¡Memem! ¡Ya quita eso! ¡Quita eso! ¡Borra tu! ¡Borra mi favorita! ¡Vale! ¡Memi! ¡Memi! A ver, yo borro tu fea Tu fea es la naranjita Tú te quedas con tu favorita que es la azul ¿Dónde estás? Ok, hola Hola, ya puedes quítarte el traje Mira, borra mi favorita Ya, 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 borra, borra No, esa no es El azul Pero para que los dos quedemos con colores Ah, bueno, ok Ay, eres muy buen amigo, te amo ¡Espera! ¡Qué haces! ¡Qué haces! Tú querías que le mirara el azul Pero yo pensé que... Ok, vamos a la carrera, ven para acá Ven para acá, yo quedo La moto se te quema, Timó Se te quema la moto, venida No, 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 no se quema, no se quema A mí me toca de segundo lugar, dale, ven para acá Ok, Ale ¿Estás preparado para la carrera, compañero? ¿Estás preparado? ¡Oh, no! ¡Uy, niño, niño! ¡Oh, no! ¡Uy, niño, niño! ¿Pero qué es eso? Ya, ya empezamos Ok, tres ¡Dos ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Corre! ¡Uno, uno, uno! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Pero esto! ¡Woo! ¡No, volaste! ¡Hala! ¡Mírala, pero la pista la arreglaron! ¡Ah, te voy a ganar! ¡Cuidado con los conos! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hala! ¡No! ¡Salto! ¡Woo! ¡Ya! ¡Un salto, un salto, un salto! ¡Woo! ¡No! ¡Casi me dejó la pista! ¡Esto está muy bueno! ¡Esto está muy bueno! ¡Cuidado! ¡Hala, mira esto! ¡Hala! ¡Esta carrera está muy buena, compañero! ¡Ok, te voy a ganar! ¡Cuidado! ¡Hay agua! ¿Dónde? ¡Agua! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Pimo, te voy ganando! ¡Te voy ganando! ¡Vamos, vamos muy igual! ¡Vamos muy igual! ¡Esas motos andan muy rápido! ¡Pero por qué tu moto anda más rápido que la mía! ¡Pero que vas adelante, mira! ¡Te estás quedando atrás! ¡No, no, no! ¡Qué te voy a pasar, compañero! ¡Qué te voy a pasar! ¡Aquí en esa curva te paso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Eso es tu papa! ¡Mira, mira! ¡Papas iguales! ¡Papas iguales! ¡Woo! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Woo! Bueno, esa curva no es tan... ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vamos! ¡Mira, mira cómo te tomo la delantera! ¡No, no, no, no! ¡Woo! ¿Qué haces? ¡Ya sí te ganó! ¡Vamos! ¡Espera, me quedo sin gasolina! ¡Me quedo sin gasolina! ¡Me quedo sin gasolina! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué caso! ¡Qué caso! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡Espero que les haya gustado mucho el video! ¡Quiero que ustedes en los comentarios pongan quién ganó! Porque yo no sé, yo no entendí nada, para mí fue un empate, para mí fue un empate, pero ustedes repitan varias veces esa parte del video y digan quién ganó. ¡Me espero que les haya gustado muchísimo este video! ¡Espero que no olviden pasar la vida, dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, con todos sus amiguitos! ¡Él les sale! ¡Yo soy Timo y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ya! ¡Yay! 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 ¡Infiduces! ¡Infiduces! ¡Infiduces!